Hola amigos cósmicos, bienvenidos a esta meditación guiada, narrada en ASMR, con sonidos binaurales para realizar un viaje astral. El objetivo de esta meditación es entrar en un estado de relajación óptima y con alta frecuencia para realizar un viaje astral, para así pasar a los planos astrales de conciencia. Cierra tus ojos y sigue mis instrucciones. Imagina que tu cuerpo está todo encendido, como un enorme foco que ilumina por todas partes. Observa como pasa por tu cuerpo un montón de luz, como la electricidad de las calles, encendiendo todo tu cuerpo. En este momento está trabajando al 100%, pero ahora vamos a apagarlo, comenzando por los pies. Siente como se empieza a desactivar la zona de tus pies. Comienza a apagarse toda la zona de tus pies. Se corta la electricidad y se apaga por completo, como una maquinaria que tiene mucho tiempo funcionando y de pronto solo para por completo, generando un silencio en esa zona y por consecuencia una relajación. Comienza. Comienza. Apaga tus pies. Ahora. Pasamos a tus piernas, apaga poco a poco la zona de tus piernas, tus pantorrillas, tus rodillas, todo cede a un silencio absoluto, ya no hay esfuerzo ni tensión en tus piernas. Ahora la zona de tu cadera, desactiva por completo la zona de tu cadera, todo se apaga por completo. Tu abdomen, apagalo ahora. Tu pecho comienza a desactivarse generando un silencio total. Tus brazos ahora descansan de la actividad generada y pasa a un estado de suspensión. Es el turno del cuello. Desactivarlo. Por último, tu cabeza. Este es el lugar donde más tensión y actividad hay. Apagalo por completo, poco a poco. Esto produce una relajación instantánea en tu cara y tu cuero cabelludo, llegando también al cerebro y a cada parte de tu cabeza. Como si tuvieras encendido algo durante 24 horas y de pronto lo desconectas. Relájate. Relájate. Frente a ti hay una puerta. Ábrela. Observa qué hay del otro lado. Al parecer hay como una especie de portal. Del otro lado hay un cuarto. Este cuarto divide el mundo de la materia, del mundo espiritual. Lugar completamente seguro. Todo bien iluminado. Entra por este portal. Hazlo ahora. Se siente algo extraño. Como más liviano. Como si pesaras menos. Pero se siente agradable. Recuéstate en el piso. Que también es muy cómodo. Obsérvate a ti mismo. Como comienzas a sentirte cada vez más ligero. Aún más y más ligero. La materia, como lo es tu cuerpo, se queda aquí, en este cuarto blanco, bien iluminado. Observa ahora tus manos. Están transparentes. Tienes un nuevo cuerpo espiritual. Perdónico. Pero tu visión es un poco burrosa y desajustada. como una estación de radio mal sintonizada. Vamos a arreglarlo En el otro extremo de la pared hay otro portal Conduce hacia otra habitación Entra a ella ahora En esta habitación hay un sonido El OM, el sonido del universo Siéntate en un cojín Que está en el centro de este cuarto Escucha el sonido del OM Siéntelo pasar por todo tu cuerpo Para reagustar tu frecuencia En esta habitación hay un sonido del universo En esta habitación hay un sonido del universo Gracias por ver el video. Observa el cuarto. Hay una especie de colores vibrantes y muy intensos en el entorno. Ahora observa tus manos. Esta vez se ven muy nítidas y llenas de vida, con una increíble cantidad de energía pasando por ella. Tu vibración está ajustada. Hay un cuarto más. Acércate a la puerta. Esta puerta se encuentra en el otro extremo de la habitación donde estás. Esta puerta es redonda. Parece como un portal lumínico. Se ve blanco y rodeado de una energía con sutiles colores, azul cielo, rosa y amarillo. Como pequeñas partículas que te invitan a cruzar el portal con su brillo. Este lugar es de alta frecuencia. Aquí se puede sentir una paz indescriptible. Aquí vas a elevar tu frecuencia. Para eso, colócate de pie en el centro de este cuarto con tu imaginación. Todo está totalmente blanco e imagina un momento de tu vida que te produzca paz y amor. Puede ser un abrazo o una sensación. Como cuando estás enamorado o simplemente sentir el amor. Ahora te encuentras en un estado armónico. Entraremos en un estado profundo de conciencia para intentar realizar una experiencia fuera del cuerpo. Tú solo relájate como si fueras a dormir y centra tu mente en la idea de flotar. Separar tu cuerpo. Separar tu cuerpo y salir a este plano de existencia donde todo es posible. Al final cuando despiertes vas a recordar todo. Te dejaré solo con un sonido binaural muy profundo. Adecuado para realizar viajes astrales. Tú solo déjate llevar. Nos vemos pronto. Un saludo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.